En el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 25, encontramos esta frase que es como un desafío para nuestra cuaresma, y esta es la micro reflexión número 16 de 40. El hombre generoso prosperará, y al que da de beber le saciarán la sed. Podemos suponer que es una especie de entusiasmo ingenuo que nos invita simplemente a dar, a compartir, pero hay mucho más en esto. ¿Sabes una cosa? La generosidad, así como abre tus bolsillos, así también abre los corazones de los demás. Esta palabra se cumple muchas veces en esta tierra, pero hay algo que es todavía más cierto, y es lo que nos dice Jesucristo, que acumulemos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones y donde no hay polilla. Que la generosidad, que el compartir, sea norma nuestra en esta cuaresma, y empecemos a experimentar de un modo nuevo la bendición del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!